Hola mis cocineritos hermosos, me da mucho gusto que estén aquí acompañándome a prepararles una receta más. El día de hoy vamos a preparar una ensalada de col con zanahoria tipo Kentucky, bien rica. Esto lo pueden utilizar para acompañar sus carnes, pescado, bueno, para muchas, muchas comidas y queda muy sabrosa. Acompáñenme. Vamos a utilizar medio repollo o col como tú lo conozcas. También dos zanahorias grandes. También vamos a utilizar una taza de yogur natural, yo estoy utilizando del griego. También media taza de mayonesa, una cucharada de vinagre de manzana o blanco del que tú tengas. Media cucharada de azúcar. Bueno y por último también vamos a utilizar el jugo de un limón, media cebolla, un poco de sal y un poco de pimienta negra. Bueno amigos, pues ahora sí vamos a preparar. Vamos a comenzar rallando el col. Bueno y ya que lo tenemos listo, miren, nos debe de quedar así bien finito. Vamos a ponerlo, yo tengo aquí el agua con el desinfectante. Lo vamos a poner y lo vamos a dejar unos 10 minutos y enseguida lo vamos a escurrir muy bien. Enseguida la zanahoria le vamos a quitar los extremos y enseguida lo vamos a pelar. Yo me voy a ayudar con un pelador, pero si no tienes lo puedes hacer con un cuchillo. La zanahoria también la vamos a rallar. Esto lo vamos a hacer, miren, de este lado donde está el mediano. No en el grande para que no nos queden los pedacitos tan grandes. Va a ser el mediano para que nos quede de este tamaño. Nos quede bien ralladito. Así nos debe de quedar, miren, de esta forma. La cebolla, esta nada más, vamos a utilizar la mitad. Y también la vamos a tratar de picar lo más finito que podamos. Bueno, pues ahora vamos a exprimir también el limón. Este es el que nos le va a dar el toque acidito a nuestra ensalada. Bien sabrosa. Para que ustedes se animen y lo preparen, miren, preparan su pollito asado, su bistec o pescado. Créanme que le va súper bien. Su ensaladita a un lado y para qué quieren más. Bueno, ya tenemos listo también el jugo de limón. Bueno, ya que tenemos escurriendo el col, este hay que estarlo apresionando de esta forma, miren. Para que se escurra muy bien y no nos quede nada de agua, miren. Eso sí es muy importante que lo pongan a desinfectar. Muy, muy importante. Y también tener sus manos muy limpias antes de empezar a cocinar. Ya que lo escurrimos muy bien, ahora lo vamos a poner aquí en este recipiente. Donde vamos a agregar también la zanahoria. Agregamos la cebolla. Esta también debe de estar bien finita, eh. Bien finita, lo más que puedan. Ahora sí, vamos a mezclar muy bien. Enseguida vamos a agregar el yogur. Agregamos también la mayonesa. La media cucharada de azúcar. Agregamos el vinagre. Vamos a agregarle el juguito de limón. Un poco de sal, este es a gusto de ustedes. Y por último, la pimienta negra. Y ahora sí, vamos a mezclar muy bien. Bueno, vean qué tal les pareció esta ensaladita. Miren, queda bien cremosita, bien sabrosa. Déjenme probar de sal. Para mí está perfecta. Muy, muy sabrosa, miren. Bueno amigos, qué les pareció esta ensaladita. Miren, es una excelente guarnición para sus carnes. Pescados, lo que ustedes quieran preparar. Créanme que les va a encantar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Yo la voy a probar con unas galletitas saladas. Créanme que está súper rica. Queda muy, muy sabrosa, con un sabor muy, muy rico. Como guarnición está perfecta. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo espero que ustedes preparen esta receta y les encante. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Gracias.